¡Dora! ¡Ay, friend! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Quieren con nosotros! Dora caminó por el escenario tijuanense en busca de un tesoro. Los niños que acudieron al escenario del foro gritaron y brincaron en sus butacas para ayudarle. Durante más de una hora los pequeños estuvieron inquietos. No podían creer que las aventuras de Dora la Exploradora hubieran llegado. Salieron de la pantalla de televisión. Dora, junto a Diego, Botas, Denny, Tico y El Mapa, emprendieron una emocionante y divertida travesía para recuperar el tesoro tomado por los cuatro cerditos. Pequeños entre los cuatro y diez años estuvieron atentos a cada pregunta o movimiento de la niña exploradora. Las respuestas fueron exitosas, cada vez estaban más cerca. Todos los amigos de Dora y los niños que acudieron a la función pidieron a los cerditos regresar al valioso tesoro. Porque lo que había dentro valía más que el oro. Para Frontera.info con información de Yolanda Caballero e imágenes de Jael Norsagaray.